Medellín, todos por la vida. El pasado fin de semana, viernes, sábado, domingo, se realizaron intensos operativos en la ciudad de Medellín, liderados por la Policía Metropolitana, por la Alcaldía de Medellín, con todas sus dependencias, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Fiscalía General de la Nación, orientados a atacar frontalmente el delito de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. En estos operativos realizados en el centro de la ciudad, se sellaron siete establecimientos que estaban relacionados con esta problemática y la noticia más importante, se rescataron 16 niñas menores de edad que estaban siendo sometidas a este delito. Hacemos un llamado a la comunidad para rechazar este delito en la ciudad, para que todos nos unamos y digamos no a la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y obviamente estimular a todos los ciudadanos para que denuncien este delito. La denuncia es una herramienta fundamental para que la institucionalidad avance. Las denuncias se pueden hacer en el 123 social o en cualquier línea de atención de la Policía Metropolitana o la Alcaldía de Medellín. Medellín, todos por la vida.